¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos aquí para introducir, para introducir números dentro de una raíz. Vamos a introducir números o factores dentro de una raíz. Tal vez sabes sacar, tal vez sabes sacar factores o números dentro de una raíz, pero no sabes meter. Vamos a meter, vamos a meter. Venga, primer ejercicio. Tenemos, por ejemplo, 3 por raíz cuadrada de A. Y queremos meter el 3 dentro de la raíz. La raíz cuadrada podemos escribirla así o podemos escribirla así. ¿Cómo metemos el 3 dentro de la raíz? Pues simplemente lo que hacemos es, como tenemos raíz cuadrada, como aquí hay un 2, lo que vamos a hacer simplemente es 3 elevarlo a 2. Y ya está. Ya hemos metido el 3 dentro de la raíz. Muy fácil, ¿verdad? Venga, otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a meter el siguiente número. Vamos a meter el 7, pero ahora no tenemos una raíz cuadrada. Ahora tenemos una raíz cúbica y tenemos, por ejemplo, A. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues escribimos la raíz cúbica y el 7 lo metemos dentro y tiene que estar elevado a este número. ¿Veis? Se ha terminado el ejercicio. Venga, otro ejercicio. Tres, tenemos, por ejemplo, 11 y raíz de 7 elevado, bueno, raíz de 7, y aquí, por ejemplo, A a B. Pues esto se da igual, amiguitos, el 11 aquí, como es raíz, raíz séptima, pues escribo aquí el 7 y a B. Y se ha terminado el ejercicio. Y otro más, otro más, el último, por ejemplo, 2 elevado a 3 por A por B al cuadrado. Jijiji, ahora es más difícil, claro que sí. Y esto, por ejemplo, elevado a 4, raíz cuarta, y aquí, por ejemplo, A por B. Venga, esto es más complicado, amiguitos. Esto lo meto dentro, de la misma manera. Raíz cuarta, aquí escribo a B y tendré 2 elevado al cubo, pero tiene que estar elevado también a 4. Y A tiene que estar elevado a 4. Y B al cuadrado tiene que estar elevado a 4. B al cuadrado tiene que estar elevado a 4. Voy a poner esto un poco más hacia este lado. A, B. Y, pero, simplifico un poquito, simplifico un poquito. Hago la raíz, la raíz cuarta. Y este 2 va a quedar con un exponente. Los exponentes se multiplican. 4 por 3, 12. Pues, pues 12. Y aquí se da A elevado a 4. Y aquí se da B. Multiplico los exponentes. 2 por 4, 8. Pues B elevado a 8. Y aquí A por B. A por B. Así que finalizamos, simplificando un poco esto, aquí un 4. Y tendremos aquí 2 elevado a 12. Y tendremos aquí A elevado a 5, porque tenemos A a la cuarta y A elevado a 1. Y los exponentes, en este caso, se suman. Y B elevado a 8 por B, esto va a ser igual a B elevado a 9. Ya está, muchachitos y muchachizas. Bueno, bueno, bueno. Pues se ha terminado este ejercicio. Suscríbete, por favor, por favor, suscríbete a este canal, si quieres, si tú quieres. Y puedes ir al siguiente vídeo sobre esta temática. Venga, hasta pronto, hasta pronto. Adiós.